¡Hey! ¡Hola! Aquí Miss Resumen. Hoy voy a explicar una película de romance y drama llamada La Otra Reina. ¡Spoilers por delante! ¡Atención, ten cuidado! En algún momento del siglo XX, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, tiene problemas matrimoniales con su esposa, Catalina de Aragón. Esto se debe a sus repetidos fracasos en la producción de un heredero varón vivo, ya que varios de sus hijos han nacido muertos y su único hijo superviviente es una niña. Esto no es posible, ya que se necesita un heredero varón para ascender como futuro rey. En otro lugar, Thomas Bolena está contemplando los carácteres de sus hijas con su esposa, Lady Elizabeth. Thomas recibe una oferta de la familia Carey para casar a su hija mayor, Ana, con Guillermo. Thomas se niega y ofrece a María en su lugar. Lady Elizabeth cuestiona esta elección ya que la hija mayor suele casarse primero. Thomas le explica que Mary es más amable y posiblemente la más guapa de sus dos hijas. Añade que en este mundo se necesita algo más que un corazón bondadoso y una buena apariencia para salir adelante, dando a entender que tiene esperanzas más ambiciosas para Ana. Más tarde, los festejos están en marcha ya que la boda de María Bolena y William Carey comienza oficialmente. Ana y Jorge Bolena se reúnen con su hermana para desearle suerte en la boda. Cuando los festejos se han apagado, el duque Norfolk, Thomas Howard y su coñado Thomas Bolena dan un complot para traer al rey de Inglaterra con un amante en un intento de elevar la posición y la riqueza de su familia. Thomas Bolena propone a su propia hija, Ana, como candidata para esta incidente seducción, pues está seguro que el ambicioso temperamento de Ana la hace perfecta para el papel. Mientras se discute esta silenciosa conspiración, las hermanas Bolena tienen una conversación íntima en la otra habitación. Más tarde, su tío y su padre convocan a Ana, que está horrorizada por los planes tras conocerlos. Su tío le asegura que sus perspectivas matrimoniales no se verán arruinadas, ya que el hecho de ser conocida como la antigua amante del rey tendría el efecto contrario y que, como mínimo, se casaría con un marqués o un duque. Con esta atractiva recompensa que se le ofrecería en la cara, la ambiciosa Ana no pudo evitar aceptar. A pesar de las protestas de Lady Elizabeth contra la idea de utilizar a su propia hija para semejante plan, se organiza una visita real. Toda la hacienda se ha preparado para la visita del rey y pronto, su gran despliegue de estándares está alineado con caballos alrededor de la mansión. El rey llega y es recibido con entusiasmo por Thomas y Elizabeth. A continuación, le presenta a su hija, Ana, y el rey la saluda calurosamente, bromeando que habría venido antes si hubiera sabido que tenían a una hija tan hermosa y joven. En el transcurso de los siguientes días, Ana hace sus mejores intentos por seducir al rey, con el apoyo de su padre y de todos los demás. Un día, Enrique decide ir de cacería. Esto se convierte en el acontecimiento más esperado durante la visita del rey y, siendo la mujer astuta que es, Ana se siente segura de su capacidad para seducirlo. Antes de que comience la cacería, el rey Enrique ve a Ana montando un caballo y le pregunta con quién va a cabalgar, ya que las damas no son conocidas por cabalgar a solas. También se pregunta en voz alta cómo se mantendrá montada sin un hombre al que agarrarse. Ana responde provocativamente que se mantendrá montada utilizando sus muslos. El día se acerca a su fin y la partida de casa aún no ha regresado, para preocupación de Thomas. Momentos después, el criado de la familia Bolena, Stafford, informa que el rey Enrique está herido tras seguir a Ana a un barranco y caer. Cuando el rey se despierta, encuentra a María atendiendo sus heridas. Inmediatamente queda cautivado por su belleza y se pregunta por qué su marido no acude a la corte, por lo que ella le explica que ella y su marido desean una vida en el campo. Tras ese encuentro inicial, el rey convoca a María y a Ana a la corte para que sean damas de compañía. Esto decepciona a María, quien no desea en lo absoluto este estilo de vida. En cuanto a Ana, está muy disgustada con su hermana y siente que le ha robado la oportunidad. María intenta negarse, pero su propio marido quiere aprovechar la oportunidad porque él también le han ofrecido un alto cargo. Entonces, Ana y María son presentadas a la reina como sus nuevas damas de compañía. La reina se siente dolida, pues sabe perfectamente que la única razón por la que el rey Enrique elegiría a dos jóvenes y hermosas sirvientas para ella es para poder salirse con la suya. Después de ser avergonzada por la reina Catalina, Mary se va con Jane Parker siguiéndola y ella se disculpa explicando el comportamiento de la reina como celos y asegurando que la reina es en realidad una persona amable. Esa primera noche, todos se reúnen en el salón del palacio para celebrar una fiesta. Jorge y Ana hablan de Jane Parker, a quien Jorge desprecia. Al mismo tiempo, Ana no deja de mirar a Henry Percy, que ya está preparado para casarse con otra persona. Mientras tanto, el rey entra en la sala y se dirige directamente a Mary. Le susurra solo una cosa, esta noche. Ana ayuda a María a acostarse con el rey Enrique. Mary le dice a Ana que debería ser ella la que estuviera en su lugar y Ana le dice que no se preocupe, ya que tiene sus propios planes. María va directamente a las habitaciones del rey y se familiarizan el uno con el otro. El rey le cuenta que él también sabe lo que se siente ser eclipsado por un hermano mayor. Oír esto sorprenda a María, ya que no esperaba que el rey fuera tan perspicaz. Esto tranquiliza a María y los dos hacen el amor. A la mañana siguiente, María sale de la habitación y ve a Stafford esperándola. La lleva a una habitación donde la esperan sus padres y su tío. Su tío le pide un informe sobre cómo ha ido y viendo que todo ha ido bien, los conspiradores pasan a la siguiente fase de su plan. Quieren que el rey siga deseando a María con la esperanza de fecundar y producir un heredero varón para ella. Esto aseguraría que el futuro rey de Inglaterra sea un bolena. El romance de María con el rey Enrique continúa mientras el complot de Ana ha comenzado a dar frutos. Se casa con Enrique Percy, el terrateniente más rico de Inglaterra, sin que nadie lo sepa. Se lo cuenta a su hermano, Jorge, y este se lo comunica a María. Ella se da cuenta de que esto no terminará bien para Ana, ya que Enrique se está comprometiendo con otra persona. Y al ser un noble mayor, solo el rey puede decidir con quién puede casarse Enrique. Preocupada por su seguridad y la reputación de su hermana, María decide contárselo a su padre. Thomas Howard y Thomas Bolena se sienten decepcionados con Ana por lo que ha hecho, ya que puede perjudicar su trama. Howard decide exiliarla a Francia, donde sería una sirvienta de una reina francesa. Lady Elizabeth consuela a Ana diciéndole que aproveche su oportunidad para aprender lo que ella llama el arte de ser mujer. Le explica que es la manera de conseguir todo lo que quiere, permitiendo que los hombres crean que están al mando. No pasa mucho tiempo hasta que María está embarazada del rey. Este incluso comienza a hacerla desfilar, exultante ante la expectativa de tener un hijo. Con esto, la familia Bolena recibe nuevos mercedes y fincas, junto con el dinero para pagar sus deudas. Además, esta lluvia de regalos también incluye un matrimonio concertado entre Jorge y Jane Parker. Sin embargo, Jorge está disgustado, porque recordemos que él odia Jane Parker. Lady Elizabeth también está molesta y disgustada por el destino de sus hijos. Su hija mayor está siendo exiliada a un país extranjero, su hijo está siendo obligado a casarse con alguien que odia y su otra hija está siendo presentada como la amante de un adúltero. Elizabeth advierte a Thomas que su codicia y ambición pueden llevar a su familia a la ruina. Una tarde, Mary casi sufre un aborto. El bebé sobrevive, pero lo obligan a guardar cama hasta que se ponga de parto. Los dos Thomas empiezan a preocuparse porque el rey ya no podrá acostarse con María hasta que el bebé nazca. Esto significa que otras familias rivales son libres de ir tras el rey con sus propias hijas. Y como soluciona este problema, llaman a Ana desde Francia para que sea la amante temporal del rey mientras que María está de parto. Lo que no prevén, sin embargo, es el caos que desencadenarán al traer de vuelta a Ana. Ya que está aún más vengativa después de la humillación que ha sufrido. Una tarde, en el comedor del rey, surgen risas de una de las mesas. El rey escucha el alboroto y se pregunta qué es. Alguien le responde que es la muchacha bolena que está contando una anécdota humorística sobre el rey de Francia. Esto intriga a Enrique y convoca a la señorita bolena para que se presente y le cuente la historia. Ana se levanta y se prepara de la multitud para pasar adelante del rey. Con un aire totalmente diferente, Ana consigue captar tanto su curiosidad como su atención. Durante los días siguientes, el rey no deja de enviar grandes regalos a Ana, que ella le devuelve. Un día, le hace una visita a su hermana, que está muy embarazada. Ana acusa a María de haberle robado al rey y de haber arruinado su matrimonio con Enrique Percy. A María le molesta que su hermana vea las cosas de ese modo, pero justo en ese momento llega otro regalo para Ana, lo que pone a María muy celosa. Se asombra de la crueldad de su hermana y le dice a Ana que sabe muy bien que está enamorada del rey. Tras su agria conversación, Ana recibe la visita del rey en sus aposentos. El rey está furioso porque se siente insultado porque ella le devuelve sus regalos y Ana le responde que simplemente esos regalos deben ser enviados a su hermana, la mujer que está esperando su hijo. Él intenta convencerla, pero Ana rechaza sus insinuaciones. Pronto, María se pone de parto y la familia Bolena se reúne para esperar el nacimiento del bebé. El rey Enrique también está presente y está ansiosamente en la habitación contigua. Sin embargo, la intrigante Ana también está allí, por lo que intenta convencerla de que esté con él a pesar de que María, está en la otra habitación dando a luz. Ana quiere asegurarse de que no será traicionada como el rey había hecho con la reina y su hermana, así que Enrique jura que no va a volver a acostarse con la reina ni a hablar con María. Antes de que Ana pueda responder, el bebé ha nacido y es un niño. La atención de Enrique se desvía de Ana al oír que ahora tiene un hijo, así que Ana finalmente hace su jugada. Le dice Enrique que está de acuerdo con su voto de lealtad, incapaz de retractarse de lo que ha dicho. Enrique se aleja de María y de su hijo, rompiendo así el corazón de María. Tomás Howard se enfurece por las payasadas de Ana. Ante el creciente desorden que se produce, Ana toma el control y envía a María de vuelta a su casa en el campo. Mientras tanto, el rey se desespera por acostarse con Ana, ya que ella sigue rechazándolo. Quiere deshacerse de la reina Catalina y pretende negar a Enrique el placer de acostarse con ella hasta que consiga anular su matrimonio. El plan de Ana va como ella pretende hasta que sale a relucir su anterior matrimonio con Enrique Percy. Ella lo niega cuando el rey le pregunta, por lo que este decide preguntar a María sobre aquel asunto porque sabe que puede confiar en su palabra. Sin embargo, Mary miente y confirma que es una acusación falsa. Más tarde, Ana le da las gracias a María, que le responde que solo lo ha hecho para que puedan reconciliarse. Y esto es exactamente lo que ocurre, y Ana insiste que María se quede con ella en la corte, especialmente porque el juicio está a punto de comenzar. El tumultuoso juicio de la reina tiene como resultado la anulación de ella y del rey. Sin embargo, dado que la iglesia católica está del lado de la reina, Enrique se ve obligado a anular el mismo su matrimonio, para lo cual Ana le había convencido laboriosamente. Al rechazar a la iglesia católica, Enrique tendría que romper con Roma, aislando así políticamente a Inglaterra. Y ahora Ana tiene que asegurarle que todo esto valdrá la pena cuando produzca un heredero varón. Mientras tanto, una sombría catalina se acerca al rey de aspecto sombrío. Le dice que sabe lo que ha decidido, pero que su elección le apena. Catalina le pregunta entonces si realmente destruirá su matrimonio, su país y su alma ante Dios por una chica porque solamente ella se lo niega. Al no recibir respuesta, le recuerda que Ana sabe lo que está haciendo y, de forma conmovedora, Catalina le pregunta dónde está su sabio marido. ¿Eres un rey? Así que sé uno. Y después de decirle esto, se marcha. Más grave ahora, el rey visita a Ana en sus aposentos exigiéndole que se entregue a él. Él destroza su país por ella, pero Ana sostiene que, en cambio, debería darle las gracias porque ahora está liberado de los grilletes de la iglesia corrupta como la cabeza de una nueva iglesia de Inglaterra. Enrique le hace callar de una forma agresiva y para demostrarle que todo valía la pena, se ensaña con la sollozante Ana. Aún así, Ana se convierte en la nueva reina de Inglaterra, pero su ascensión es tan vacía como miserable. El pueblo la llama bruja y el rey Enrique no intenta ocultar su incipiente resentimiento hacia ella. En cuanto a María, Stafford le pide que se vaya con él y que viva con él, ya que nunca la traicionaría ni le dará por sentada. Sin embargo, María se muestra reacia. Para su desolación, Ana da luz a una niña, a la que llama Isabel en honor a la madre del rey. Al ser su primogénito una niña y las inquietantes consecuencias políticas de su matrimonio, el rey Enrique comienza a coquetear con otra mujer. Una noche, Ana grita de dolor, alertando a sus criadas, los despide y les dice que llamen a sus hermanos. Más tarde, María y Jorge entran en la habitación con la sombría noticia de que Ana ha sufrido un aborto. Una angustiada Ana entra en pánico. Mary y Jorge intentan aportar ideas sobre qué hacer, pero ninguna de ellas es viable. Ana busca entonces a Jorge con la ruin idea de que la deje embarazada. Asqueada, María abandona la habitación y al día siguiente abandona por completo la corte del rey. Ana y Jorge se acercan vacilantes a la cama y sin que los dos lo sepan, Jane Parker los está espiando. Jorge y Ana intentan copular, pero antes de que Jorge pueda quitarse la ropa, se derrumba y le dice a Ana que no puede hacerlo. Aunque fue su idea desesperada, ella se siente aliviada y abraza a su hermano. Pero desgraciadamente para ambos, Jane ya no está allí para presenciar que no lo han llevado a cabo. Al día siguiente, Ana le cuenta el rey lo del aborto, pero ya es demasiado tarde. La noticia de que había cometido actos incestuosos ya le había llegado primero. Ana es juzgada y declarada culpable. Ella y Jorge son enviados a prisión para su ejecución. María recibe la noticia y regresa inmediatamente a la corte de Enrique. Sin embargo, Jorge ya había sido asesinado cuando María llegó. Devastada, le suplica a Enrique que perdone a su hermana y este se sorprende de que María arriesgue su vida yendo a la corte por Ana. Él escuche su petición y le dice que cancelarán la ejecución. Con esto, María se va a visitar a Ana en su celda, informando que ya será perdonada. A pesar de ello, Ana sigue preocupada por su vida y le pide a María que cuide de Isabel si le ocurre algo. Momentos después, Ana es convocada al recinto del tribunal. Mientras habla a la multitud, ve a dos hombres que le entregan a María un papel. Ella abre la carta del rey Enrique, en la que dice que solo la perdona por el respeto y el afecto que le tiene, pero le aconseja que no vuelva nunca. La carta también indica que Ana no será perdonada. Al ver la mirada de su hermana, Ana comprende inmediatamente cuál es su destino. La Bolena se arrodilla y pronuncia sus últimas oraciones antes de que el verdugo la decapite. Desgraciado y deshonrado, Sir Thomas Bolena muere dos años después mientras que Thomas Howard es encarcelado. Las tres generaciones siguientes de su familia, su hijo, su nieto y su bisnieto, también son ejecutadas por traición. En cuanto a María, se casa con Stafford y vive felizmente con él y alejada de la corte durante el resto de su vida. La decisión de Enrique de romper los lazos con la iglesia católica ha cambiado para siempre la faz de Inglaterra, pero todos sus temores de dejar Inglaterra sin un sucesor fuerte resultan ser infundados. Dejó un heredero que llevará al país a una próspera edad de oro. No es el niño que anhelaba, sino la chica fuerte y pelirroja que Ana le dio, la reina Isabel I. Y así termina este peliculón. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja tu like para ayudar al canal. Gracias por vernos.